Un vecino de Santa Brígida fue denunciado en cuatro ocasiones hasta que finalmente fue detenido. Actuación Guardia Civil de San Mateo. El pasado día 06 de abril la Guardia Civil del puesto principal de San Mateo detuvo a un varón de 54 años de edad y vecino del municipio de Santa Brígida por incumplir hasta en cuatro ocasiones el confinamiento domiciliario ordenado en este estado de alarma. Las primeras actuaciones fueron realizadas por la policía local de Santa Brígida debido a que recibieron varias quejas de los ciudadanos la persona en cuestión el confinamiento sin causa justificada, tras varios apercibimientos por estas actuaciones fue denunciado por primera vez el 27 de marzo por la policía local. Al parecer esta persona se amparaba o se excusaba en el traslado a una farmacia para seguir circulando con su vehículo sin causa justificada por los términos municipales de San Mateo y Santa Brígida, motivo por el que fue denunciado en otras dos ocasiones las madrugadas del día 01 de abril y 02 por la Guardia Civil y la policía local. Se da la circunstancia de que en varias ocasiones se han recibido quejas de los vecinos al acercarse esta persona a varios de ellos con el motivo de pedirles dinero, no respetando con ello las medidas de distancia de seguridad impuestas en esta crisis sanitaria. Nuevamente la Guardia Civil localizó a las 7 de la mañana y 10 de la mañana del pasado día 06 de abril una vez más a esta persona circulando con su vehículo, al ser localizado estacionado en una estación de servicio comiendo dentro de su vehículo, manifestándole a los agentes que había ido a la farmacia a comprar una determinada medicación, información que fue contrastada en la farmacia y respondiendo que la citada no llegaría al establecimiento hasta el día siguiente, además el denunciado en cuestión. También le dijo a los agentes que previamente había ido al puesto principal de San Mateo a pedir autorización para ir a la farmacia, extremo que se comprobó y resultó ser mentira. Por ello nuevamente esta persona fue denunciada a la cuarta y remitido de forma urgente a su domicilio al objeto de proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, además de ser informado debidamente de que de proseguir con dicha conducta podría incurrir en una infracción penal. Sin embargo a escasas tres horas, concretamente a las 11 de la mañana y 10 del mismo día, la Guardia Civil sorprendió a J.A.A.H.S. conduciendo su vehículo, manifestando nuevamente que había salido para adquirir su medicación en la farmacia, y que había llamado al puesto para pedir permiso y se lo habían concedido, resultando ser falsa tal afirmación, por lo que fue detenido inmediatamente por hacer caso omiso a las indicaciones anteriores como presunto autor de un delito de desobediencia, previsto en el artículo 556.1 del Código Penal. El detenido, en unión de las diligencias practicadas, ha sido puesto a disposición judicial del correspondiente juzgado en funciones de Guardia de las Palmas de Gran Canaria. En lo que respecta a las denuncias administrativas el artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4-2015, sobre protección de la seguridad ciudadana contempla multas que oscilan entre los 601 y 30.000 euros.